La Iglesia de San Juan, para el comienzo de la Santa Luisa, acompañemos al foro con el canto de entrada que se tituló Juntos como hermanos. La Iglesia de San Juan, para el comienzo de la Santa Luisa, la Iglesia de San Juan, para el comienzo de la Santa Luisa, la Iglesia de San Juan, para el comienzo de la Santa Luisa, En el nombre del Padre, y del Dio, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia del Nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la orgullo del Espíritu Santo, estén a todos ustedes. Hermanos, para salvaguardar dignamente estos sagrados misterios, reconozco a nuestros pecados. Amén. 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 Es el rey por nosotros, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, 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 Señor de pied Abre tu corazón, doy a Dios, doy a Dios, doy a Dios en el cielo, en la tierra, paso a los hombres, paso a los hombres que amo al Señor. Eста小 Hijo, doy a Dios, doy a Dios, doy a Dios, doy a Dios en el cielo, en la tierra, paso a los hombres, Tree de Dios en el cielo, Amén. 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 Lectura del libro de Enemías. En aquellos días, Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la Asamblea formada por los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que estaba frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, las mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos, y cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo levantando las manos respondió. Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra los levitas, leían el libro de la ley de Dios con claridad, y explicaban el sentido de suerte que el pueblo comprendiera la lectura. Entonces, Nehemias, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron a todo el pueblo, este es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén ustedes tristes, ni lloren, porque todos lloraban al escuchar la palabra de la ley. Vayan, vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces, y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Son Espíritu divina Tus palabras Señor Son Espíritu divina La ley del Señor es perfecta Y es descanso de la paz El presente del Señor es fiel E es tuya ignorante Tus palabras Señor Son Espíritu divina Los mandatos del Señor son los Mi alegría del corazón La ley del Señor es limpia Y la cruz a los ocultos Tus palabras Señor Son Espíritu divina La voluntad del Señor es tuya Y eternamente estable Los mandatos del Señor Son verdaderos Y eternamente los mandatos Tus palabras Señor Son Espíritu divina Que me agraden las palabras de mi boca Que me agraden las palabras de mi boca Que me llegue a tu presencia La verdad de mi corazón Señor Son Dios Son Dios Mi alegría del corazón Que me agraden las palabras de mi boca Que me agraden las palabras de mi boca Lectura Lectura De la primera carta del apóstol San Pablo Que me agraden las palabras de mi boca Así como el cuerpo es uno Y tienen muchos miembros Y todos ellos A pesar de ser muchos Forman un solo cuerpo Así también es Cristo Porque todos nosotros Seamos judíos O no judíos Esclavos O libres Hemos sido bautizados En un mismo Espíritu Para formar Un solo cuerpo Que a todos Se nos ha dado a beber Del mismo Espíritu El cuerpo No se compone De un solo miembro Sino de muchos Si el pie dijera No soy malo Entonces No formo parte del cuerpo Dejaría por eso Ser parte del cuerpo Y si el oído dijera Puesto que no soy yo No soy del cuerpo Dejaría por eso Ser parte del cuerpo Si todo el cuerpo Fuera ojo ¿Con qué oiríamos? Si todo el cuerpo Fuera oído ¿Con qué oleríamos? Ahora bien Dios Ha puesto Los miembros Del cuerpo Cada uno En su lugar Según lo quiso Si todos Fuera un solo miembro ¿Dónde estaría el cuerpo? Cierto que los miembros Son muchos Pero el cuerpo Es uno solo El otro No puede decirle A la mano No te necesito Ni a la cabeza A los pies Ustedes No me hacen falta Por el contrario Los miembros Que parecen Más débiles Son los más necesarios Y a los más íntimos Los tratamos Con mayor decoro Porque los demás No lo necesitan Así formó Dios El cuerpo Dando más honor A los miembros Que carecen de él Para que no haya División En el cuerpo Y para que cada miembro Se preocupe De los demás Cuando un miembro Sufre Todos sufren Con él Y cuando recibe Honores Todos se alegran Con él Pues bien Ustedes Son el cuerpo De Cristo Y cada uno Es un miembro De él En la iglesia Dios ha puesto En primer lugar A los apóstoles En segundo lugar A los profetas En tercer lugar A los maestros Luego A los que hacen milagros A los que tienen El don de curar A los enfermos A los que ayudan A los que administran A los que tienen El don de lenguas Y el de interpretarlas ¿Acaso son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos El don de curar? ¿Tienen todos El don de lenguas Y todos Las interpretan? Palabra de Dios ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! ¡Aleluya, aleluya, 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 aleluya! El santo deert ¡Gladya, aleluya, aleluya, aleluya! Valentina, aleluya, aleluya, aleluya y aleluya, aleluya! Yo también, dice Teófilo, después de haber informado iluciosamente de todo desde sus principios, pensé escribértelo por orden, para que veas la verdad de lo que se te ha enseñado. Después de que Jesús fue tentado por el demonio en el desierto, infusado por el Espíritu, volvió a Galilea. Iba enseñando en Básilica Gocas, todos los alevaban y su fama se extirió por toda la misión. Fue también a Nazaré, donde se habían criado. Entró en la sinigoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la captura. Se le dio el volumen del perfecto, es decir, lo desamoró y encontró el casaje en que estaba escrito. El Espíritu del Señor es de sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los hombres la buena prueba, para anunciar la liberación a los cultivos y la curación de los cielos, para dar libertad a los oprimidos, y proclamar el año de gracia del Señor. Luego, el volumen lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinigoga estaba Dios en él. Entonces, comenzó a hablar, diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que acaban de oír. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Felicitas. Dear friends, Víganos. En el Evangelio de hoy, Jesús, después de entrar a la sinigoga local, de su ciudad y tal, Nazaré, se lee a un regamino con palabras del perfecto aseo, para que las lea en los altos. Jesús, el guión, específicamente, leí palabras que describieran con precisión y también es el guión y la que ha demostrado que hace y lo que hará. Poco antes de que ocurría, ocurriría en el accidente en Nazaré, Jesús fue batizado por Juan en el río Doral. Lleno del Espíritu Santo fue llevado por el Espíritu al desierto por un tiempo para ser tentado por el leable. Como una persona, la mente humana y divina, Jesús experimentaría la tentación de ir en contra de la voluntad de Dios como la voluntad que tú y yo experimentamos como seres humanos. no estamos cometiendo pecados cuando somos tentados a caer en contra. En el combate espiritual de existir cualquier tentación, la fuerza, humildad, compasión y un amor más fuerte a Dios son los frutos de nuestra triunfante victoria y cuando veamos el pecado debemos arrepentirnos rapidamente y confiar en la misericordia de Dios para lamentarnos y continuar convirtiéndonos en todo lo que Jesús nos está llamando a hacer con la gracia de Dios. Habiendo pasado por un tiempo señalado de tentación que la Biblia menciona como cuarenta días, Jesús vence en tres tentaciones que el diablo le presentaría como tres formas de la vida sombrante en la cruz. Primero, convierte estas piedras en pan. El diablo quería que Jesús tomara el hábito de usar su divina preposición como hilo de Dios al cual Jesús respalda. No solo de pan se vive, para evitar el hambre y el balasca de Cristo. No necesitas ir apurado luchando en el desvirtio. ¿Tampoco necesitas salvar el mundo del pecado? Segundo, el diablo le decía, Esta es una gran mentira que el diablo todavía usó para tentar a los hombres y mujeres religiosos y políticos hasta el día que condición el poder a cual Jesús respalda con el gran objetivo de restituir al Señor tu Dios. A los hombres y a él solo se dirás. Tercera, atención. Tercera, atención. Nadie quiere morir en la cruz a un hombre volviendo y ensangrentado. Busca la fama por ti mismo y evita su fiel en todo el costo. No tentares el Señor, tu Dios, Jesús, al salir victorioso de estas tentaciones, ha construido la bestitud a la confianza para definir y pronunciar la misión destinada el profeta Aseas que indica en la suma gola, como escuchamos en el video de hoy. Cuando Jesús regresó a Galileo desde el desierto con el poder del Espíritu, tiene la valencia de decir la verdad, sabiendo que muchos rechazarán su verdad, mientras que otros lo rechazarán y, eventualmente, se observarán a partir de tarde. Quiero de confianza y coraje saber que, como Hijo de Dios enviado al mundo para nuestra salvación, puede decir con verdad, hoy se cumple la escritura en tu síntesis. Tú y yo que hemos recibido el Espíritu Santo en el baptismo, ser baptizados como sacerdotes, profetas y reas podemos reclamar nuestra identidad y visión con valencia, como lo hizo Jesús. Ya que somos pecadores del Espíritu del Señor, sobre mí derramando el don de la fe, al combatir el don de la fe como Jesús, podemos comprobar la libertad de vivir la voluntad de Dios en nosotros. Sobre la esclamitud al pecado que nos mantiene captivos al tormento espiritual y al escasalamiento, nuestro pecado nos llega a donde estamos ya nos diferenciamos entre el bien, entre la justicia y el racismo. democracia y humanismo. La gracias de Dios cuando evitamos la tentación y el pecado de la recuperación y la vista a los espiritualmente deseados. A aquellos de nosotros, oficiados por la tentación más severa, nos entregamos a la que sentemos una y otra vez, y de nosotros son liberados y los susos se esfuerzan a ser santos. Al vivir en santidad nos volvemos más aceptables al Señor, haciendo la voluntad de Dios por el poder del Espíritu Santo, se compre todo lo que Él nos pide. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Demos gracias. 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 haber corrido nuestra naturaleza con la fuerza de tu divinidad, sino también el haber previsto el medio, nuestra misma naturaleza mortal, y así con lo que fue la causa de nuestra ruina. Con eso mismo nos diste la asolación por Cristo Señor nuestro. Por él los ángeles cantaban con júbilo eterno, y nosotros los únicos a sus voces cantaban humildemente tu alemanza. Dios el universo que nos está deseando y la mujer de tu gloria nos salta, nos salta, nos salta en el cielo. Dios el universo que nos salta, nos salta, nos salta en el cielo. Santo eres en tu dan, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te venimos que santifiques estos dones, con la defusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan a nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su casa, fue eternamente exultado. Tomo Juan, tanto de gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, y será entregado por ustedes. Del mismo apoyo, acabado la cena. Tomo el alcalde, y tanto de gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, tomen y vengan todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será en la mano por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en la memoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos su muerte, programamos su resurrección del Señor del Señor. Así pues, Padre, al celebrar a vosotros en memoria, de la muerte y resurrección de tu hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de silencio, y te damos gracias, porque en las casas dignas, de siempre en tu presencia, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo engreve en la humildad, y cuantos participamos, del cuerpo y la sangre de Cristo, que el Señor, de tu iglesia extendida, con todo la tierra, y con el Papa Francisco, el resto del bispo, y todos los pastores, que quieran de tu pueblo, y en blanco su perfección, por la caridad. Pueda que también, nuestros hermanos, que se tuvieran en la esperanza de la resurrección, y de todos los que enfrento en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia en todos nosotros, y así, como rían, la Virgen Madre de Dios, su esposo, San José, los apóstoles, y cuantos vieran en tu amistad, a través de los tiempos, les reconozco a tu mío, Jesucristo, compartió la vida eterna, y cantar tus alevantes. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad de la Sintura Santa, todo amor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y él es, al año de hoy, el placer del sábado, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir. Amén. Amén. Líbanos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en nuestros días para que ayudemos con tu gloria, vivamos siempre y viviéramos de cada y protegidos de toda tu perturbación, mientras esperamos la gloriosa medida de nuestro sábado, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dio y paz les doy, que tengas en cuenta vuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concederé la paz y la unidad. Que te vives en reinos por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor es de siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Dense francesamente de paz. Amén. 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 Este es el poder de Dios que quita el camino del mundo. Dichosos los invitados a la Cena del Señor. Señor, yo te pregunto de que estás en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Acompañamos el foro con el canto de comunión que se titula Unidos Todos. Señor, yo te pregunto de que estás en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo te pregunto de que estás en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo te pregunto de que estás en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo te pregunto de que estás en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo te pregunto de que estás en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo te pregunto de que estás en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo te pregunto de que estás en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo te pregunto de que estás en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo te pregunto de que estás en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Señor, yo te pregunto de que estás en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. ¡Gracias! 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 Por favor, lean esta información y continúen orando por el fin del aborto. Es una carta que está dentro de la Ocoletín, Conferencia de los Bíblicos Católicos de la Florida, la voz no partidista de la política pública de la Iglesia Católica en Florida. Es una declaración sobre Robert Iguay, jornada de oración por la protección legal de la vida por nacer, 22 de enero del 2022, para que por favor la lean. Hay canastas de colección en cada puerta para su contribución. Que tenga usted un bonito fin de semana. Buenas noches. Gracias. Bendición. El Señor esté con nosotros. Con su Espíritu. La bendición de Dios, todo coloroso, Padre, Nío y Espíritu Santo, que sienta sobre los ojos. Amén. Podrías y herpes en paz. Dejemos orar a la Iglesia Católica. Acompañemos al coro para el canto de salida que es el titular. Iglesia Peregrina. Iglesia Peregrina. La Iglesia Católica. ¿Te da la Iglesia Católica? Es el titular. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!